Déjeme saludar vía telefónica a nuestro amigo, colaborador de Sin Censura, escritor y analista político, Ramiro Padilla Tondo, autor del Pequeño Chairo Ilustrado. Mi querido Ramiro, ¿cómo te va, paisano? Ah, muy bien, aquí disfrutando de las delicias del norte, del clima que se está enfriando acá en Ensenada, de la brisa del mar, y pues mirando lo que sucede en este México, querido y sangriento. ¿Qué más? Y en este México, con una pinche oposición pedorra, que nada más se encarga de meterle veneno al discurso público y de malinformar, de desinformar, son asquerosos algunos, ¿no? Mira, he pensado mucho en ese tema, fíjate, y te voy a decir, es un tema, para que el público lo entienda, es un tema de interpretación de la realidad. Claro está que cada quien interpreta la realidad en su propio contexto. Nosotros intentamos hacer es ser objetivos y explicarle a la gente por qué las causas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el presidente es la persona mejor informada del país, aunque de repente sí haya personas que usan su nombre para otras cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de la realidad y la interpretación de la realidad, sabemos que hay quienes interpretan la realidad de manera objetiva y hay quienes tienen una manera muy pobre de interpretar la realidad. Entonces, en el caso de los medios, en México solo hay de dos sopas. O interpreta la realidad como es, o la interpretas de manera sesgada para intentar una ganancia política, que es lo que hace el 95% de los medios en México. O interpreta la realidad de manera sesgada con fines políticos. Entonces, cuando tú tienes una interpretación de la realidad tan pobre, tan jodida, y utilizas ese sesgo para malinformar, surgen situaciones como las que tenemos hoy en día en México. Gente malinformada que piensa que las personas que nos están mintiendo nos están diciendo la verdad. Y viene este asunto del sesgo cognitivo, que uno interpreta la realidad con elementos que son bastante pobres. ¿Por qué? Pues porque así es. O sea, estamos divididos en dos grandes esferas de opinión, los que desgraciadamente nos han obligado a radicalizarnos un poco, a desconfiar de lo que dicen los medios masivos de comunicación. Y están los medios de comunicación que, con todos, o con todos el poder o la influencia de la que gozan, intentan manipular la opinión pública para generar una inestabilidad. O sea, hacen algo muy peligroso. Tú lo sabes, con este asunto de la pandemia, con el asunto de la crisis de violencia que tenemos, los medios, en vez de ayudar a informar de manera objetiva, se la pasan pegando por intentar implantar una agenda de que el gobierno federal no puede. Cuando heredamos una situación de ochenta años terrible, he tenido los medios y nos sorprende muchísimo que haya gente tan pendeja que les crea a los Loreta, al Ciro, a lo que hizo Carlos Marín ahora con la querida Juncal, de agredirla, lo que ha hecho Alfaro con Juncal, de agredirla simplemente porque es una muchachita que le salta a la palestra e informa, ¿no? Vivimos una situación difícil, están quemando sus últimas naves la oposición mexicana porque saben que en el dos mil veintiuno los vamos a pulverizar. Por eso... Oye, Ramiro, oye, Ramiro, ¿y qué onda?